Y además tenemos nuestra tarjeta de fidelidad en el móvil, en el wallet, con la cual vamos a saber exactamente qué medicación llevas, cuáles son tus tratamientos, de tal manera que vamos a evitar duplicidades, vamos a evitar interacciones entre medicamentos y en general vamos a cuidar mejor de ti. Además en la tarjeta de fidelidad también vamos a saber cuál es el consumo que tú tienes de diferentes productos de parafarmacia, con lo cual no tienes que recordar lo que has llevado, lo sabemos nosotros y también por supuesto tiene geolocalización si es tu cumpleaños. Si pasas por delante de la farmacia te felicitaremos y te daremos un descuento y también te llegará el newsletter con toda la información para que cuides de tu salud de manera eficaz.